Bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de charlas en el marco del 17º Salón de Arte Textil del MAP. Soy Emilia de Michelis, voy a estar moderando esta charla entre Alejandro Bobo Taylor y Jorge Sánchez. Bueno, me han convocado porque soy artista vinculada a las prácticas textiles y bueno, tengo como el orgullo, el honor y el placer de moderar esta charla entre dos queridos amigues. Así que bueno, los presento brevemente y en el desarrollo de la charla vamos a ir contando un poco acerca de las prácticas y territorios que habita cada uno de ustedes. Alejandro Bobo Taylor, es artista textil, formado en la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un extenso recorrido en el campo en cruces entre el textil y algunas otras disciplinas que tienen que ver también con las prácticas en el territorio. Y Jorge Sánchez, es egresado de la App de Liriano Poirredón y también hace ya bastantes años que habita el campo del textil. Así que bueno, bienvenidos a ambos, un placer estar acá con ustedes. Y para arrancar con esta charla, bueno, si quieren presentarse brevemente, agregar alguna cosita, acá les dejo la palabra. Bueno, gracias Ale, gracias Emilia. Bueno, la verdad que es una alegría estar compartiendo esta charla con vos, Emilia, y con Alejandro, con quien venimos teniendo alguna vinculación desde nuestras prácticas textiles, básicamente. Y bueno, es una alegría haber sido convocado por el MAP también para participar de este tipo de charla. Así que, bueno, gracias. Yo lo único que tengo que agregar es, bueno, soy docente. Hace muchos años que me dedico a las prácticas textiles. Y vivo en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, muy cerca al parque Chacabuco, una zona casi limítrofe de la ciudad, y originalmente soy de Paso de los Libres, una ciudad en la frontera con Brasil. No vivo allá hace mucho tiempo, pero siempre marco estas dos cuestiones en mi currículum, porque creo importante marcar el territorio en el cual uno desarrolla su obra y que termina claramente modificándola y creo que uno también hace lo posible de que la obra intervenga también en el territorio en el cual uno vive y habita. Así que, bueno, básicamente eso. Ale. Bueno, buenas tardes o buenos días cuando escuchen este material. Yo vivo en La Falda. Hace muchos años que elegí este lugar para vivir, que es en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Soy nacido en Bahía Blanca, donde mis padres trabajaban en el momento que vine al mundo. Y desde muy pequeño viví y me crié hasta los 18 años en el territorio de mis abuelos y de mis padres, que es al sudeste de la provincia de Córdoba, de Montevuey, de Belvil. Y como dice Jorge, estoy seguro que siempre estamos, más allá de lo consciente, interactuando con nuestro territorio. Aparte de las interacciones políticas, artísticas que todo ciudadano hace, es la relación con el entorno que me parece importante siempre tener presente. En ese sentido, mi práctica textil también se relaciona con mi formación como ceramista, como escultor. Y en ese sentido también creo que los lenguajes son territorios y que ese sentido de territorio es parte también de lo que hoy podemos conversar en relación a lo textil. Yo voy a agregar así como un bocadillo particular en relación a esto que van contando acerca de cómo habitan o fueron habitando el territorio, que bueno, que siempre es algo que mantenemos como en las charlas particulares que hemos llevado a cabo en otras ocasiones entre los tres. Que bueno, yo tengo también como un recorrido que nací en la ciudad de Buenos Aires, viví casi toda mi vida en la provincia de Córdoba y estos últimos años vuelvo a vivir en la ciudad de Buenos Aires. Y también vivía en un pueblo muy pequeñito cerca de Villa María, que es también dentro del territorio de Belville y Montevuey y toda esa zona del sur de Villa María. Así que digo, bueno, ahí como algo que nos atraviesa y que siempre hablamos es nuestras prácticas en relación al territorio y cómo nos vinculamos desde esos lugares. Así que me parecía interesante que ustedes también cuenten un poco cómo ese territorio los influencia o tienen puntos también en común, podríamos hablar en relación con el textil, cómo se vinculan con el textil desde esos lugares que habitan, que fueron atravesando, así que hay algunas cositas en torno a eso, me encantaría que vayan contando. Bueno, Al, empezás vos, ahora te toca vos, vamos a ir escuchando a los inicios. Lo que me faltó decir es que sí, que hemos tenido el gusto de compartir proyectos tanto con Emilia en su momento como con Jorge, y que este espacio también tiene que ver con esto de que lo que se comparte hace a esto que estamos hablando, así como para comenzar que es el tema de los territorios. Yo diría que la relación con el entorno y con el territorio y con la comunidad de pertenencia, aunque esa pertenencia es relativa porque se puede pertenecer a más de un territorio o de una comunidad en nuestra existencia, es un paradigma que por un lado es porque sucede, porque uno no puede evitar la sociología que un individuo es un sujeto de red, por lo tanto siempre estamos interactuando y siempre estamos en relación con la otra, con el otro. Pero también pienso que ese vínculo con lo territorial desde lo artístico es una decisión, por supuesto, una decisión consciente y como toda decisión es política y que por supuesto no desde lo temático, porque lo político puede ejercerse desde muchas dimensiones, sino desde cómo asumimos eso de que no estamos actuando solo a título personal. Por supuesto que hay decisiones indelegables y ahí para mí se apoya el sentido de autor, el ejercicio de la voz individual y de lo indelegable de ese ejercicio, para mí está lo central de la práctica, desde el sentido de la autoral. Pero también desde cómo nuestras decisiones están, o nuestras gustos, nuestra preferencia, o nuestras expresiones están totalmente ligadas a lo que vamos compartiendo, a cómo nos vamos vinculando en el 100% de lo que hacemos, de cómo estamos, de lo que somos como personas, digamos. En ese sentido creo que el territorio influye con toda esa contundencia en la práctica. Sí, pienso también, Alejandro, Emilia, que además del territorio que uno habita en el momento en el cual uno está produciendo la obra, en este caso ahora, también, o por lo menos aparece mucho en mi obra, todo aquello territorial que sucedió durante periodos previos a nuestras formaciones o académicas, nuestras formaciones como artistas, y que tiene que ver mucho con la infancia. Hay ahí como una punta que a mí me resulta interesante, y de hecho yo cuando vine a Buenos Aires, vine con la decisión de ingresar a la Escuela de Bellas Artes, de la cual egresé en el año 95, un proceso de pintura, y sí veo que a partir de ahí empiezan, a partir del egreso de la escuela, empiezan a aparecer como situaciones que de alguna manera me vinculaban con esa otra persona que había vivido en otro territorio, que había visto otras cosas en otros territorios distintas a las que suceden acá en Buenos Aires. Creo que muchas de las prácticas que hoy por hoy realizo tienen que ver con este periodo de mi vida, eso lo tengo como muy claro, y con cosas que a lo mejor no necesariamente fui partícipe activo, sino que muchas veces era un observador de una de esas cuestiones, tiene que ver con el carnaval, por ejemplo, la ciudad a la cual yo provengo, que está denominada como la cuna del carnaval argentino, y ahí hay una situación, un ritual que se festeja durante los veranos, que si bien es muy parecida y muy copiada de la manera de festejar el carnaval en la zona de Río, de San Pablo, de Brasil, tiene como algunas particularidades que son las que a mí me interesan. Y por otro lado, hay una situación que vuelve siempre en mi trabajo, sobre la cual me interesa como ir metiéndome siempre, y que tiene que ver con el sincretismo que se da en las fronteras. El sincretismo tanto desde lo lingüístico, desde lo religioso, y desde la imaginería también, o sea, hay como un nivel de sincretismo muy grande, y que todo eso es traducido a imágenes y a rituales. Uno de los trabajos, o el trabajo en el cual yo inicio mis prácticas textiles hace muchos años, tiene que ver con eso justamente, y tiene que ver con la construcción que hice de una bandera para el Gauchito Gil, estando ya acá en Buenos Aires, y que se generó en un... O sea, se empezó a generar ese proyecto en el año 2000, con una idea, fue atravesado ese proyecto por la crisis sociopolítica, cultural y todo lo que sucedió a fines del 2001, y esa bandera fue construida en ese momento con retazos de... de prendas de amigos y de conocidos que me daban en ese momento. Era como la única prenda textil que formaba parte de una serie de pinturas. De alguna manera, yo con el tiempo tomé un poco de conciencia de que ahí aparece una situación en la cual lo textil en la práctica que desarrollo tiene que ver con el territorio, con ese territorio habitado previamente a mi llegada a Buenos Aires, y tiene que ver también con ciertos rituales que me parecen interesantes sostener, más allá de que yo esté fuera de ese territorio en el cual se generan esos rituales, o por lo menos de esa manera. Hablo del carnaval y de la fiesta de Ochoa. Así que bueno, otra temática que aparece siempre en mi obra, sobre la cual me interesa volver, tiene que ver con este sincretismo afro-brasileño también, que está muy pegado en las fronteras, y que tiene, cobra sentido en las personas, en las fiestas, en los altares que hay en las casas, en las calles, y me parece interesante también eso, digamos, cuando el ritual ocupa un territorio, se despliega en un territorio, en un clima de ritual o de ceremonia, o de algo que es extremadamente performático y hermoso. Eso me parece como que aparece siempre en un trabajo textil. Bueno, No sé si la perdimos a Emilia. No, ahora estoy aquí. Sí, no, lo que yo iba como escuchándolo, sí, me parecía como interesante pensar, ¿no? En esta, se quiere como especie de capas geológicas, que se van armando entre el territorio, la memoria, las prácticas que se dan en esos territorios, que tienen que ver con el culto, con las formas de comunicarse dentro de ese territorio, las prácticas culturales, los modos de habitar, y cómo eso va apareciendo en la obra, es como que, es como si fueran capas dinámicas de un programa de edición, ¿no? De pronto algo pasa adelante, ocupa, se trabaja sobre esto, vuelve a ocupar otro espacio, y aparece otro tema, pero en realidad, están todas vinculadas entre sí, ¿no? Digo, porque es algo que va apareciendo en ambos, en los modos de trabajar, ¿no? Cómo eso va ocupando diferentes lugares, no sé, algo ahí me parece como interesante de pensar desde ese lugar de dinamicidad, ¿no? No como capas que van quedando atrás, y uno va avanzando, y eso queda en el pasado, sino que de alguna manera, ese pasado viene en esa concepción latinoamericana, un poco de lo que hablábamos, en vez de estar a la espalda de uno, está al frente, ¿no? Y entonces aparece, entra en diálogo con nuestro yo de este momento, y empieza a aparecer en la obra, ¿no? Me parece algo muy interesante que sucede ahí. Sí, hay como una juxtaposición de situaciones, sería, pensemos en eso, digamos, como estas capas que vos decís, como esta juxtaposición que hay, en el cual en algún punto, se genera el sincretismo, ¿no? Se genera como esta, que no es una mezcla, es una cosa extraña, o sea, no es una fusión, no es una mezcla, es una cosa tan particular, lo sincrético, que está aparentado, digamos, a la situación de suxtaposición, es de generar una situación, no sé, de devoción, hacia Yemansá, y simultáneamente a Nuestra Señora Navegante, que sería como, es interesante pensar en eso, de que no, una figura no reemplaza a la otra, sino que conviven, y están, digamos, en estas dos capas, en el mismo nivel, y hay como una horizontalidad tan hermosa ahí, y una democratización de los rituales, y de los sagrados, que me parece como sumamente hermosa. Bueno, retomando un poco, así como, algunos elementos que fueron apareciendo, durante la charla, sí me parecía interesante, que, llegar a algún lugar, que les interese, respecto de esto, de cómo el textil, trae, a la escena de las prácticas artísticas contemporáneas, múltiples escenas, ¿no? O sea, cómo, esta facilidad del textil, de representar y traer otros campos, que de otra manera, a veces, no habitaría en el campo de las prácticas artísticas, ¿no? Entonces, me parece que hay algo que empieza a aparecer desde este lugar, así que, bueno, lo que ustedes quieran aportar en torno a eso, les dejo la palabra. me parece que hay varias fases de ese fenómeno, digamos, en lo que en nuestro, digamos, contemporaneidad, digamos, y los últimos, desde mitad del siglo XX, primero, aparece para mí como, siendo, trayendo una, o dando una legitimidad, entre comillas, a ese mundo, fuera del, del campo público, ¿no? Lo femenino, lo rural, las prácticas tradicionales, o ancestrales, o, o de cocinas, o bueno, primero cumplió esa función, creo que ahí aparece esto de arte textil, porque hacía falta, hacer como un parangón con, con lo artístico, cuando para mí ya es ontológico, de lo textil, es puro arte en su, aspecto fundacional de la cultura, ¿no? En ese sentido. Y después fue, fue generando otros, otros como, otras escenas, hasta el presente, donde, sí, donde como expresamos, tiene todo este poder, de poder, transferir, campos emocionales, que no se pueden poner en palabras, o que no interesa ponerlo, en palabras alfabéticas, y en palabras matéricas, o, en tramas, en tramas tejidas, o cocidas, y, y también de, también ser un elemento de representación, aparte de lo, de la transferencia, concreta, de representación, de, de, de la vida cotidiana, del, del común, y, 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 y también ofrece esa, aparte de todo lo polisémico, que ya hemos expresado, es, es lo común, transversal, y al mismo tiempo, es lo íntimo, y lo personal, en ese sentido, tiene para mí, esa intimidad, esa potencia, eh, que tiene la línea y el punto, el dibujo, y, y que para mí, se origina en el textil, no, es solo para mí, es una, una, una tesis, y, y yo creo que en ese sentido, es, puede ir de lo básico, a lo, a lo, a la escena pública, en un segundo. Sí, estoy de acuerdo con esto, que dice Ale, también, en función de, digamos, los, los campos, que, que, que termina como, en el cual se expande el textil, que tiene que ver, eh, con algo ligado muy, primero, a lo, a lo que, muchas veces, estuvo, como por fuera, de lo que se llamó, o se llama arte, este, y porque estaba vinculado, básicamente, a, a los oficios, a esto que tiene que ver, a una esfera más privada, más íntima, más femenina, este, doméstica, eh, y en el cual, me parece que, eh, que también trae, digamos, toda esa cantidad de saberes, que, eh, tienen las personas, que hacen esas, esas cosas, dentro de lo íntimo, lo doméstico, eh, y que lo han hecho siempre, eh, por otro lado, me parece que en la historia, el textil, también tenemos que, no podemos olvidar, sobre todo acá en Latinoamérica, la vinculación que tiene con el ritual, este, eh, con, 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 con hacer algo, para cumplir una función, este, eh, de ritual, o de ceremonia, este, y creo que, que, que los campos en los cuales, se, se expande hoy por hoy, son intritos, las posibilidades son muchas, y, y nos obliga también a los, a los artistas, eh, que estamos trabajando con textiles, ir a, aprender, de esas, de esos saberes, de muchas personas, que, este, que, que saben como muchísimo de esto, y que muchas veces tampoco, de, modistas, este, y muchas veces hasta apresurativamente como artesanas, ¿no? Estoy hablando de, de los que, de las costureras, este, de las modistas, de los, de los zapateros, de los que, de los talabarteros, digamos, como una cantidad de oficios, que creo que, también esto lo fuimos viendo, en nuestras infancias, o por lo menos yo lo vi, digamos, como ese hacer permanente, de gente que se dedicaba a hacer esto, con mucho oficio, y con mucha sabiduría, también, corre, digamos, el, el, el campo académico, yo, terminé la porredor en el año 95, y no tengo recuerdo, de que alguien, en esos cinco años, de, de escuela, este, o de academia, me haya, este, hablado algo, de, de lo textil, había como, porque ni siquiera, este, estaba mencionado, y mucho menos, digamos, este, como una enseñanza, ni como técnica, como nada, o sea, estaba invisibilizado, y estaba, como, como en ese lugar, de corrimiento, en el cual, eso no era arte, y eso, no olvidemos, de la época, en la cual yo estoy hablando, ya, digamos, este, la, la actividad, como más, este, fuerte, del trabajo, de Feliciano Centurión, por ejemplo, como él irrumpe, en ese momento, en la década noventa, con sus textiles, sus frases pintadas, cuando él trae, también, digamos, todo ese campo, de lo íntimo, a, a, a lo público, eh, pero sé que también, este, creo que, como espectador, y volviendo, también, un poco lo que decía Alejandro, creo que ningún espectador, pasa inadvertido, desde un textil, eh, por esto mismo, porque hay una vinculación, con la intimidad, que es muy fuerte, que, que te trae, directamente, a esta situación, sí, Ale, no sé si, estabas, por decir, tal cual, sobre, es decir, asombra, asombra, que en esos trayectos académicos, por lo menos, en la primera mitad, de la década del noventa, eh, todavía se invisibilizaba, y se naturalizaba, ese no estar, eh, como un elemento, no digamos técnico, como, una dimensión poética, pero, con esa potencia, que, que tiene, todavía, estaba en debate, en ese momento, me acuerdo, en debate, en tensión, la, la, yo me acuerdo, en la formación, en escultura, en la Universidad de Córdoba, esta relación, entre la escultura y el objeto, casi como, una, una especie de escándalo, disciplinar, eh, y yo creo que es ahí, donde, por lo menos para mí, encuentro la, la conexión, y la disrupción disciplinar, con, con lo textil, eh, porque la práctica, de lo objetual, aparece como un permiso, digo, en mi propia experiencia, pero yo no creo que sea tan particular, yo creo que hay algo ahí, del campo de lo, sociológico, es como, poder ir al objeto, es, por un lado, conectar con lo que Jorge referís, de lo ritual, de las ritualidades, eh, del fetiche, de, de la dimensión simbólica, de la materia, y de la forma, eh, en un uso, concreto, y deliberado, eh, aunque, aunque sea muy discutible, cuando hay uso y no uso, pero digo, en ese sentido, yo creo que ahí, la, el lenguaje se relaciona directamente con lo objetual, y, y me parece que, esa disrupción, también tiene que ver con, eh, como un lucro cesante, digamos, en el campo, artístico, de cuantos, cuantas generaciones, de, de, de artistas proponiendo, pero relegados, un poco relegadas, a, a unas prácticas, que, que, bueno, que iban contra el estatus quo reinante, y en ese sentido, sí, se vincula con la tensión, también, entre arte y artesanía, que es una tensión, que por un lado, no, tenemos como, eh, como sociedad colonial, o postcolonial, y es, en ese sentido, lo textil, funciona como un, agente decolonizador, ¿no? Porque, eh, pasa por encima, a un montón de discusiones, eh, las pasa por encima, para poder darlas, ¿no? No para no darlas, eh, pero no poniendo en, en duda, eh, que hay un nivel de horizontalidad, eh, en la cultura, respecto a lo que son los saberes, que, nos pone a todos como a jugar con los propios saberes, en ese sentido, yo creo que tiene esa fuerza, eh, antropológica, el, el conectar con estos lenguajes, con estas materias, y, y que en ese sentido también es democratizador, porque ya hoy, ya hace 20 años, o 15, o 10, eh, no conozco casi a un, a un artista contemporáneo, contemporáneo, que no tenga esa, esa decisión de conectar de algún modo, con la dimensión textil, en relación a la disciplina, o a los territorios disciplinares de origen. Sí. Esto es lo que sí me trae, que me parece como interesante también, para pensar en relación a esto, ¿no? De, de esta práctica de colonizante que tiene el textil, es como, abreva, de dos, de estos dos grandes campos, ¿no? Lo textil, ¿no? El arte, y la artesanía, y cómo toma herramientas, prácticas formativas, eh, oficio, diferentes técnicas, de ambos campos, y con eso construye, su propio discurso, ¿no? Ahí me parece también como interesante pensar eso, ¿no? Cómo está atravesado por múltiples conocimientos que vienen de los dos campos, y a los dos les hace honor, ¿no? O sea, los atraviesa con dignidad a ambos. Totalmente, porque yo pienso que ahí, eh, lo artesanal, eh, eh, ocupa su, su espacio, legítimo, y no el legitimado, sino el legítimo, de ser un territorio de conciencia, y un territorio de trabajo, y un territorio de cotidiano, que no debe evolucionar hacia el arte, que es una idea absolutamente hegemónica, aparte, ya, inútil, eh, y que le quita a lo artístico, eh, lo que es la aspiración, o lo que es el, la vivencia de la dimensión poética, yo creo que, es justamente, no hay una cosa sin la otra, y no hay, obra artística que no tenga una instancia artesanal, sea cual sea esa artesanía, aún la artesanía, de la producción de pensamiento, o la producción de conceptos, en el caso de quienes aborden, la obra desde ahí, o las tecnologías, de los pigmentos, o la tecnología de los materiales, todo, en todo, hay un, una artesanía, que nos conecta con ese otro tema, que nos, parece que nos interesa a los tres, que es el tema del suelo cultural, esa mirada, huyana, de, de nuestra cultura, y nuestro territorio. Sí. Ahí, no sé si, Jorge, querías tomar la palabra. No, no, me parece como clarísimo esto, digamos, este, nada, este, esta cuestión, digamos, de, volvemos al, al tema de antes, ¿no? De lo sincrético, y, digamos, esta, esta suxtaposición, que en este caso, se, 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 se tiene que dar entre la artesanía y el arte, digamos, no una por sobre la otra, ni, este, ni que una cancela a la otra, sino justamente, hay ahí como, una situación en la cual, como decía Alejandro, existe, conviven, está, digamos, no la podemos, no la podemos negar. Y después, bueno, las tensiones que han existido históricamente, el querer, este, poner al arte o a la artesanía en un lugar u otro, o sea, es un problema, de otro, no creo que, que en el caso de Alejandro, el mío, y el tuyo, en mi día, sea un tema de, de preocupación, pues, sabemos que, que, esto que acabamos de decir, en el mismo plano, y que toda obra de arte, tiene un proceso artesanal, y, toda artesanía, toda artesanía, también tiene, una, un camino, este, de arte también, que, normales. Sí, sí, como traslada, desde los otros campos, ¿no? Esta, el, el, lo textil, ¿no? Cómo construye, a partir de ese, ese entramado, ¿no? A partir de, de diversos campos, y, y trabaja desde ese lugar, más de lo artesanal, del uno a uno, de la práctica, de la vinculación, ¿no? Puede darse, como una práctica, a veces, en solitario, ¿no? De cuando uno produce, en sí, alguna pieza, pero es el resultado, de una práctica, eh, mucho más extensa, ¿no? En el territorio, y donde intervienen, un montón de factores, ¿no? Y, y también, de alguna manera, esta construcción, también, vinculado, ¿no? Como hablábamos, en algún momento, a la, a los conceptos, ¿no? De, de la, del artesanado medieval, las cofradías, ¿no? Cómo se reunían, y cómo pensaban, estas cuestiones, y cómo trabajaban, en ese territorio, ¿no? Es algo que, que hemos pensado también, ¿no? En conjunto, eh, es, eh, supera, todas estas otras cuestiones, ¿no? Estas divisiones, para empezar a recuperar, esos territorios, que están divididos, más desde lo teórico, que desde lo fáctico, ¿no? Eso me parece, y, y este, este, con lo poético, ¿no? Que también hablábamos, esto de, de, de construir, esa, de trabajar desde ese lugar de lo poético, en el, en el territorio, ¿no? Me parece. Sí, igual, no, no olvidemos, digamos, por eso digo, problema de otros, porque, yo, yo he sido testigo, muchas veces, de mucha gente, militante, de, de, de decir, bueno, esto no es arte, esto es artesanía, así, por una manera muy categórica, inclusive, dentro de los ámbitos académicos, ¿no? Bueno, no, no, esto es artesanía, esto no es arte, digamos, claramente, eh, pero bueno, cada uno tendrá que, que, que pensar también, saber, este, que, que lugar ocupa, en, en esa toma de decisiones, también. Sí, y eso que decís, Emi, de, de esta función, pensando en lo funcional, de esta función, o de este, de este, gran aporte, a la época, eh, yo creo que es la capacidad de enlace, eh, de esos mundos, y en ese sentido, también, creo que, de construir, digamos, una mirada inocente, que no ha sido, porque sí, eh, la ausencia, de una cosa en un espacio, o de la otra en otro espacio, yo creo que, en ese sentido, es, eh, también hay una responsabilidad, en el presente, respecto, no solo, a esto que están, ustedes abriendo desde el museo, a pensar, cómo lo, cómo lo, popular, no es sectorial, es popular, porque, en realidad, sostiene todo, todo lo que somos, eh, y que esa base, a esa base pertenecemos, a ese común, de este proceso de, o de ser especie, o de poder llegar a serlo, como algunos plantean, de que estamos camino a ser una especie, cuando pensamos, eh, cuando pensamos los textiles, pensamos algo que es, eh, hablamos de algo que es tan fundante, y tan transversal, que por eso arroja, esto, infinitas posibilidades de, de pensarlo, y, y de practicarlo, eh, como que salda, salda la, la opción, es o no es, sino, para qué es, para qué no es, qué hago, qué no hago, nos pone en acción, nos pone como, en una situación de, sí, de, eh, cómo se decía, de conectar con lo arquetipal, de, de lo que significa, unir, atar, anudar, enlazar, tramar, sí, bueno, a nosotros me parece, nos encantaría, quedamos por horas, acá en esta charla, no sé si ustedes tienen, algo más para, aportar, yo creo que sí, un montón, pero tenemos que hacer, un recorte de tiempo, así que, bueno, eh, yo, quería agradecerles, agradecerles al MAP, y agradecerles a ustedes, que, pudimos armar, este encuentro, eh, y bueno, nada, si quieren hacer, alguno comentario extra, esta es la última oportunidad, hasta el próximo encuentro. Simplemente, muchas gracias, eh, por, la convocatoria, para poder compartir, poder, pensar, juntas, juntos, a vos Emilia, a Ana Clara, y a Jorge, por compartir, este momento hermoso. Bueno, gracias a lo mismo, gracias Emilia, por la convocatoria, gracias a Ana Clara, a la gente del MAP, este, gracias Ale, este, nos estuvimos viendo, por esta vía, por hace mucho tiempo, que no nos vemos, por Emilia, lo mismo, ya, esperemos que, la próxima charla, sea por ahí, sea por ahí, este potencial, es algún lugar, que así sea, que así sea, un beso grande, para todos, y todas, bueno, muchas gracias, un gran abrazo, muchísimas gracias, y bueno, nos estaremos encontrando, en alguna próxima charla, que nos encantará, llevar a cabo, un saludo, Gracias.